A la playa, llévame a la playa. Bueno, vamos a la playa. Agus, ¿estás seguro que sabés manejar esto? Sí, sí, yo sé manejar esto. Pará, no, no sé manejarlo tanto. ¿Cómo que no? Me acabé de decir que sí. ¡Ay, cuidado! Hola, chicos, soy Agus y hoy tenemos un video muy especial porque ya somos un millón y encima hoy es San Valentín. Ahí no me salía el nombre, chicos, me quedé pensando. Hoy es San Valentín. Pero bueno, quiero que dejen muchísimos like, comenten, suscribanse al canal. También el canal de Meli que está en la descripción. Miren, chicos, yo le dije a Melina, Melina, prepárate que a la noche vamos a ir a cenar. Y encima son las 5 de la mañana, chicos. ¡No, es re tarde! Bueno, le dije a Melina, vamos a desayunar. Ya supongo que debe estar preparando todo. ¿Qué hace? Mirá, está acostada en la cama todavía. Yo no lo puedo creer, chicos. No lo puedo creer. Miren, está acostada en la cama y se le ven las patas. Pero bueno, vamos a tener que ir a buscar y sacarla de la cama. Ahora sí, chicos, vamos a empezar. Primero, hay que llevarle un regalito de San Valentín. Vamos a darle unas flores. Vamos a darle un globo, un regalo, un poluche. ¿Qué más le podemos dar? Le podemos dar una valija diciéndole que nos vamos a ir de vacaciones. Sí, también un hacha por las dudas. Y ahora sí, chicos, estamos listos para ir a buscar a Melina. ¡Ey! ¡Melina, despertate! ¡Ey, despertate! ¡Oh, chicos! Voy a tener que ir adentro. Dios, ¿pero qué está haciendo? Está durmiendo todo el día. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy, esta casa es un laberinto. Parece que acá estamos en la pieza. ¡Ey! ¡Despertate! ¡Ay, qué, qué, qué! Voy a tener que pegarle un hachazo. ¡Ay, qué haces! ¿Qué haces en mi casa a las 6 de la mañana? ¿No te acordás hoy de San Valentín? Por eso vine tan temprano. Pero anoche íbamos a ir a comer. Me quedé esperando y como no viniste... ¡Mentira! Yo te dije, cuando se haga de noche, espérame. Y ahí, bueno, se hizo de noche y ahora se está haciendo de día. Vení, vamos. Hay que aprovechar el día. ¡Ay, no grites que recién me despierto! Bueno, está bien. Quédate durmiendo. Ya está. ¿Sabés qué? Me voy con el señor perezoso a festejar San Valentín. ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Chau! Ahora sí, chicos. Me voy con el señor perezoso. Miren, voy a tirar las flores. Voy a tirar todos los regalos. Ahora sí. Lo voy a tirar la pileta. ¡A vos! ¿Qué? ¡Ay, qué día era! Hoy era San Valentín. Hay que petejar. Y sí, ¿para qué te pensás que estoy acá? Y no sé. Si vos no me decís nada, qué sé yo. Para pegarte un hachazo. No, salí. Augusto, te quiero decir una cosa. ¿Qué? Te tengo un regalito a San Valentín. ¿En serio? Yo también. Casi lo tiro toda la pileta porque te ibas a dormir. No, ¿cómo lo vas a hacer? A ver, ¿qué es? Ahí está tu regalito. ¡Uy! ¿Y qué es? Ah, no sé. Es un regalo. ¿No me deja abrirlo? Bueno, después lo voy a abrir. Porque es un regalo, justamente. Bueno, tomá. Yo tengo un regalo para vos. Tengo esto. Un globo. Un globo. Después tengo esto. Un monito. Ay, un monito. Qué lindo. Me encanta. Está bueno el monito. Está bueno. También. Tomá, tomá. ¿Y si te lo di? ¿Me lo diste? Tomá, ahí tenés. Me estás dejando el mono. Ahí está. Gracias. Ahí tenés el mono. Ay, bonito. Y también tengo esto. Mirá. ¿Qué? Ay, unas flores. No te hubieran molestado. No, no me molesté. Total, ya las tenía ahí en mi casa. Ah, bueno. Entonces, qué bueno. Pero tomá, agarrá las flores. Pero no me las querés dar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, vení. Vamos. Esas son las flores que te corté del jardín. Oh. ¿Qué? ¿De mi jardín? No, mentira, mentira. Ah. Vení. Vamos a tener una cena romántica. A ver, ¿en dónde? ¿En el hospital? No, acaba de... Es verdad. Un desayuno. Un desayuno romántico. ¿En el hospital? Eh, no. ¿En la comisaría? ¿En la cafetería? ¿En la heladería a las 7 de la mañana? No. Yo quería ir a la cafetería y comerme una buena rosquilla. ¿Qué te parece? ¿En la peluquería? Bueno, está bien. Vamos, vamos a la cafetería. Vení, vení. Vamos, vamos, vamos. Pero bueno, chicos. La verdad, no sé qué podemos hacer en este día de hoy. ¿Qué podemos hacer? ¿Puedes ir a la playa? Terminé el día en la playa. A ver, pará, pará. ¿Puedes hacer una casa en la playa? Uso, hay que festejar el día. Pero sentate, sentate. Yo te atiendo. Ok, bueno. Bueno, ¿qué querés? ¿Un café? Eh, sí. Dame, por favor, un café. Pero no te sentís ahí, que ahí comemos. Bueno, perdón. No me caes. Mirá, mirá, estoy limpiando. Tomá. Ahí tenés. ¡Cómo te grites! El café. Dame una rosquilla. Una rosquilla. A ver, ¿qué más? Y un waffle. Y un waffle. Pero tanto vas a comer. Sí, obvio. Hay que aprovechar. Y ahora tomá el waffle. Uy, qué rico. Y sí, yo me muero de hambre. Bueno, está bien. Bueno, comente, pedíte algo para vos también. Me voy a tomar un café mientras. Ey, pará, pará. Dejá de limpiar la mesada. Me quiero tomar el café. Yo no estoy limpiando la mesada. Ahí está. Yo estoy comiéndome mi waffle. No, ya sé. Yo estaba limpiando la mesada. Bueno, ahora me voy a comer la rosquita. Por fin, de una vez. Qué rico. No, come la rosquita, chicos. Ok, me la guardo. Mentira. Ay, Abus. ¿Qué? Me está agarrando sueño. Y si vamos y dormimos un rato, me voy a dormir en casa. No, no. Seguimos alejando a la tarde. No, ¿cómo a la tarde? No, no. Hay que aprovechar el día a las 24 horas. Ok, ¿y qué hacemos ahora? Ahora, vení, vení. Vamos, vamos. Tengo una mejor idea. ¿Sabés lo que vamos a hacer? ¿Qué? Algo bien romántico. ¿En serio? Ay, qué. Un paseo en helicóptero. Ay, qué lindo. Pero no me digas que le vas a robar a la policía el helicóptero. No, no. Yo trabajo acá, así que yo lo puedo agarrar cuando quiero. ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. Yo soy policía. Ahora veo que termino la cárcel. Vení, vamos. Ah, no me deja. No me deja manejarlo. Qué raro. Ahí está, ahí está. Ahora sí. Vamos, vamos, vamos. ¿A dónde querés ir? ¿A la montaña? A la playa. Llevame a la playa. Bueno, vamos a la playa. Abus, ¿estás seguro que sabés manejar esto? Sí, sí. Yo sé manejar esto. Ay. Pará, no. No sé manejarlo tanto. ¿Cómo que no? Me acabé de decir que sí. Ay, cuidado. Uy, uy. Pará, nos ahí vamos, nos ahí vamos. Ahora sí. ¿A dónde querías ir a San Valentín? A la playa, por favor. A la playa. A cualquier lado. A la playa. Ah, guarda, guarda, guarda. No, a la montaña. ¿A la montaña? ¿Qué le sirve? No, no quiero ir a la montaña. Dije guarda con la montaña. Bueno, está bien. Guarda, tenés cuidado. Tenés cuidado o qué? Cuidado. ¿A dónde estás yendo? A la playa, te dije. A la playa, ¿cierto? Es el que no es un Valentín de todo. Es que no lo sé manejar. Ay, tengo miedo. Yo también tengo miedo. Ah, ok. Ahí estacioné. Ahí ya estacioné. ¿Por qué estoy subiendo a la montaña? Sí. Ay, para, para, para. Esto tiene piloto automático por eso. Ah, ok. Bueno, me parece que voy a terminar saltando. No, no, no. Espera, espera. Voy a estacionar ahora. Ah, mirá. Ya aprendí a manejarlo. Sí, voy a estacionar. Ay, guarda, tenés cuidado con la montaña. Ok, ok. Vamos a estacionarlo en la playa. Vengan, vengan, chicos. Vamos, vamos, vamos. Y lo estaciono, lo estaciono, lo estaciono. Y lo estacioné. Listo. Llegamos a la playa. Qué manera de estacionar un helicóptero, eh. Lo estacioné bien, eh. Sí, divino. Ay, aú. ¿Qué? En algún momento tuve miedo de morir. No, yo no. Ya no, no pasa nada. Lo estaba manejando yo. Yo manejo re bien. Y ahora... ¿Vos decís? Ay, ahora llegó el momento de vestirse para la playa. El vestirse, es verdad, es verdad. Yo me tuve que cambiar, pero no me traje ropa. A ver si tengo ropa. Ay, yo sí me traje. Pero pará, tengo que fijarme en unos anteojos de sol que me está matando el sol. Mirá, acá yo tengo unos anteojos de sol. Ahí está. Yo ya estoy para la playa. Mirá, mirá, miráme. A verte. Mirá. Ay, estás divino, aú. Ay, yo me voy a poner esos mismos. Ay, miráme. Ahora vamos a acostarnos a tomar sol. A ver, a ver, a ver. Ah, porque a mí me falta la malla. ¿Hay mallas acá? No sé. Creo que no. Ahí está, chicos. Ahí me acosté por fin de una vez. No, no. ¿Qué pasa? Ahí está. Estoy tomando sol. Y encima tengo las rosas en la mano todavía. Bueno, ahora sí. A tomar sol. Hay que hacer cosas. Dale, vamos, vamos. ¿No íbamos a tomar sol? No, hay muchas cosas para hacer hoy. Hay que aprovechar ya son las 11 de la mañana. Es verdad, es re tarde o temprano. No, yo diría que tarde. Hay que aprovechar el día. Bueno, vení. Vamos, tengo una idea. ¿Qué? Vení, vení. Esto va a ser bien extremo y bien romántico. No me digas que el helicóptero de nuevo. Por favor. Sí, sí. Vení, vamos. Ey, chicos, no se suba el helicóptero. ¿Qué pasa? Ya voy, ya voy. Ahí está, ahí está. Vamos, subite, subite. Ay, esperá que no me puedo... Ahí está, ahí está. A subir. Vamos, vamos. Bueno, pero pará. Esto no acelera. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí tiene que acelerar. Uy, ya. Uy, ya me tiene guarda. Guarda otra vez a sufrir con este helicóptero. Venga, vengan. Ya llegamos. Llegamos, llegamos, llegamos. Y llegamos. Yo por las dudas me tiro. Mirá. Mirá qué bien que estaciono. Mirá. No, perfecto. ¡Ah! Me tira. Uy, chicos, miren cómo quedó el helicóptero. Quedó bien chueco. ¿Nos tiramos de estos a vos? Ahora sí, ¿listo? ¡Uy! Se la va a llover. No lo puedo creer. Nos arruinó San Valentín. Nos arruinó San Valentín la cita. ¡Ah! ¡No! No te vayas. Vení, vamos, vamos. ¡Ay, a vos! ¡Ayuda! Vení, dale. Me quería atacar. Ah, yo también. Pará, pará. Estoy temblando. Ahí está. Vení, dale. Subí, subí, subí. Ya voy, ya voy, ya voy. A la cuenta de tres nos tiramos juntos. Dale. Uno. Uno. Dos. Tres. No se ve nada aún. No se ve nada, chicos. Esta lluvia, nieve, no sé lo que es, nos arruinó San Valentín. Ay, me parece que me voy a terminar enfermando. ¡Achú! No, no, no. Ok, paren. ¿Yo saben qué? Bueno, Melina, creo que con esta lluvia vamos a tener que pasar San Valentín otro día. Vamos a tener que suspender todo. Bueno, lo único que espero es que no se inunde la ciudad. Y yo que te estaba por llevar una mansión multimillonaria. ¡No! Pero bueno, lástima que se largó a llover, así que lo dejamos para otro día. No, no, no. Pero vayamos igual, no pasa nada. No, es que te estás enfermando, ya estás estornudando. No, 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 estoy perfecta, estoy perfecta. No me da nada. Chicos, estoy llegando, estoy llegando y... Yo saíte, ¿eh? ¡Chau! Me voy. Ok, chicos, bueno, llegué a mi casa. ¡Oye, estoy en tu techo! ¡Uy! ¿Qué haces en mi techo? ¡Hola! ¡Es Papá Noel! Mamá Noel. Bueno, chicos... Vamos a tu casa. ¿Dónde está la mansión multimillonaria? Y nada, está en otro lado. Teníamos que ir con el helicóptero a la isla secreta. ¡No! Era en una isla secreta. Bueno, no importa, vamos igual. No, no, pero no se puede manejar el helicóptero con lluvia. Pero, papá... Vení, bueno, yo me voy a ver un poco de Netflix, chicos. Pero, bueno, quiero que dejen muchísimos like, comenten, suscríbanse al canal, también el canal de Mery que está en la descripción. Y otro día vamos a tener que festejar San Valentín otra vez porque... ¡Qué enojada! Miren la tormenta que hay, una mala suerte tenemos. Pero, bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Chau! 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 ¡Chau!